Realmente, vamos a tratar de entretenerlos. Bueno, cada uno se chequea su estado de ánimo y lo voy presentando. Paso yo primero. A veces me sale rojo. Si sale rojo, vi una pregunta picante. No, no vino. Perfecto. ¿Hay que agarrarlos? No, no, no los agarren porque están incompletos. Quedó incompleto y están cerrados todos los negocios para mandar a hacerlos nuevos. Te lo digo así. Arranco con Lourdes Sánchez que viene por primera vez al programa. Ay, sí. Sí, es bailarina, es actriz, fue conductor infantil o es. Y muchas cosas. Vino de corrientes, primera vez en PH. Venga, Lourdes, venga, pase por acá. ¿Por allá? Venga, venga, sí, 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 ahí está. Ahí está, verde o rojo y... Verde, perfecto. Pero le pregunto su estado de ánimo, ¿cómo llega PH? De todo lo que yo... ¡Feliz! Excelente, me gusta. Sí, muy feliz. Me gusta ver gente feliz, me gusta. Muy bien. Voy a arrancar con Silvina. ¿Puedo? Sí, tráigalo, Silvina también. Silvina es actriz, conductora, modelo, lo que haga falta. Está de Rosario, ¿cómo le va? ¡Uy, qué rojo! Siempre me toca el rojo, no puede ser. Tenés mala suerte. ¿Cómo llega Luna a PH? ¿Cómo llega primero? Bien, bien. Esta cuarentena ya no la aguanto más. No la aguantas más. Y no, pero bueno. Estás trabajando vos, ¿no? Estoy trabajando, estamos ahí en el show del problema con Magali, con Mika Bicicón, Ternan Drago y Muscari. Bien, bien. La pregunta para vos, cortita es, ¿están más preparados los ex gran hermanos a la cuarentena que a los demás, al encierro por haber pasado? Sí, claro. De verdad, ¿no? De verdad. Yo soy un máster en esto. ¿Te haces acordar eso? Sí, ¿cuánto vamos ahora? Dos meses. Bueno, me quedan dos, tuve cuatro meses y que vengo entrenada. Muy bien, adelante, bien, Silvina Luna. Venga Freddy, venga, venga. Freddy, actor, locutor y todo. Hola Andy, ¿cómo estás? Ahí está, bien, sí. Freddy, imitaste a todos los presidentes de La Rúa, imitaste a Macri, imitaste a Néstor. ¿Ya Alberto, ya lo tenés? Lo estamos trabajando. Igual lo hice en el programa de Marcelo, pero si nos dejan, vamos a respetar la distancia entre uno y otro, ¿se entiende? Va queriendo, va queriendo. La verdad que recién acababa de hablar y dejé un país extraordinario. Han pasado cosas. Muy buena combinación. Gracias. No estoy entendiendo lo que está pasando. Excelente. Chao Macri, chao Madrillo, bien. Freddy, Freddy, puro Freddy. Ahora sí, conductora, bailarina, panelista, que esos, que esos, que esos. Soy actriz, soy humorista, soy pensadora, soy todo. Me encanta. Costa, ¿cómo llegas? Llego agradecida y bendecida. Tengo un laburo divino en la radio, tengo un laburo divino en la tele, cobro mi sueldo, ya, ¿qué más? Es un montón. Ya está mucho mejor que la mayoría. Sí. Me encanta eso. Gracias, Costa, me encanta que estés en el programa. Gracias. Señores, tenemos un gran pH. Yo sé lo que les digo. Lo siento. Vengan. Bueno, buenas noches otra vez. Acá estamos en el punto de encuentro.